La tarde con cuatro minutos, una gran explosión sacudió la capital libanesa, Beirut, dejando varios muertos y daños generalizados. Los videos que circulan en redes sociales muestran la intensidad de la onda expansiva que destruyó vehículos y edificios cercanos y causó daños en estructuras a kilómetros del epicentro. Las personas que tengan en este momento acceso a imagen multicasta, este es el video al que me estaba refiriendo, es impresionante, se ve como primero hay un incendio y una gran nube y después sobreviene la explosión, lo que nos hace pensar que sí se trató primero de un incendio y que este se salió de control, ahí viene la explosión y pues bueno, hasta la persona que tiene el celular se ve que se va por la onda expansiva, se va de espalda, es de verdad impresionante. Como yo se lo decía, Líbano tiene una particularidad, usted puede estar ahí en el mar porque es puerto, pero también puede llegar a las montañas y tener nieve en el lapso de una hora, es de verdad impresionante. Si usted es amante como yo de la comida libanesa, porque tengo muchos y muy buenos amigos libaneses, que los quiero entrañablemente, pues bueno, hay restaurantes muy típicos de comida tradicional libanesa, en donde puede usted comer el quepe crudo, el quepe bola, el quepe cocido, puede comer tabule, puede comer jocoque, obviamente. En la entrada, hago usted de cuenta, como aquí en algunos restaurantes mexicanos están haciendo las tortillas, ahí están haciendo el pan árabe en un horno de leña, es una cosa deliciosa. Tienen una fruta espectacular en el Líbano también, pero bueno, es increíble cómo se lo han cargado, sin duda, por estos conflictos políticos que ha acabado con presidentes, que ha acabado también con familias enteras. Decía, creo que era Ávila Camacho y está ahí precisamente. Nada más, los daños son inconmensurables. Estoy en este momento viendo algunas pipas que estaban alrededor del puerto, que es uno de los puertos más importantes del Mediterráneo Oriental. Pues pipas que están completamente con los vidrios destruidos, edificios totalmente devastados. No, no, es de verdad muy, muy importante esta explosión. Bueno, si tiene usted la oportunidad de ver las imágenes, o sea, coches que están hechos perfectamente pedazos, de verdad, como si se hubiera tratado de un bombardeo en la Segunda Guerra Mundial. Edificios totalmente vacíos, con los vidrios tronados, con las paredes derrumbadas. Algo de verdad muy, muy impresionante. Ojalá que, pues bueno, se minimice el número de víctimas, pero ya le vamos a estar platicando más adelante. Decía, creo que, no sé si era Manuel Ávila Camacho, presidente de México, y esta frase está en el Club Libanés, en el Teatro Libanés, o en el Club Libanés, y decía, si no tienes un amigo libanés, búscatelo. En función de los grandes y buenos amigos que son los libaneses, y la verdad es que lo es, es una comunidad extraordinaria que ha venido a aportar grandes cosas a este país. Pero bueno, los primeros reportes indican que decenas de personas resultaron heridas, y preliminarmente se habla de una decena de muertos. Mientras que continúa la búsqueda de más víctimas, el gobernador de Beirut, Philip Boulos, dijo que la explosión afectó casi la mitad de la ciudad y calificó el hecho como un desastre natural parecido a Hiroshima. Se presume que la fuente de la explosión fue un incendio en una bodega en la zona portuaria, en donde supuestamente se almacenaba algún tipo de municiones. El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, indicó que de acuerdo con el embajador de México en Beirut, José Ignacio Madrazo, no hay reporte de mexicanos afectados por la explosión en la capital ibanesa, cuyas causas aún se desconocen.